Y solo era cuestión de tiempo para que los jugadores de Multiversos descifraran cuál es el meta. Y en esta ocasión, Finn ha sido objeto de cierto odio, ya que los usuarios lo encuentran completamente roto. Bienvenidos al Club Gaming Antec, el sensei de este lado. Y ustedes saben que Multiversos es un juego online en lucha competitivo. Y al estar disponible para tantos usuarios, los jugadores de Multiversos normalmente buscan ver cuál es este personaje que actualmente domina el meta. Por lo general, los jugadores están más preocupados por los primeros personajes que básicamente dominan el juego. Ya que podría ser un abuso cuando un personaje tiene el meta. Y esto podría hacer que su lucha parezca un tanto inútil. Los jugadores de Multiversos ya han descubierto algunos de los personajes más poderosos disponibles actualmente en el juego. Se notó que Bugs Bunny, por ejemplo, tiene ataques que se sienten como un personaje más tipo Bruce. Porque pelean un poquito más de cerca y causa cantidades injustas de daño, señores. Y en rápida sucesión, los desarrolladores ya han prometido un nerf para Bugs Bunny. Y en Multiversos, ahora mismo estamos esperando esta actualización. Por lo que ahora los fanáticos están buscando el próximo personaje que necesita un nerf. Y ya se han concentrado en Finn The Human, señores. Porque este personaje realmente tiene una serie de ataques. Más que todo, él puede cargar los ataques y moverse de aquí para allá y de allá para acá. Y eso hace que también el personaje sea bastante fuerte. Finn The Adventure Time no parecía tan fuerte como eso de Multiversos. Pero quizás esto podría haber sido porque los usuarios estaban ya más enfocados en el tedioso tornado de Taz. Ustedes saben que hubo problemas ahí. Sin embargo, ahora que muchos de los movimientos más obviamente dominados han sido nerfiados en Multiversos. Finn ha elevado hasta la cima. Ustedes saben de la lista de estos personajes más odiados. Y el base fan de Multiversos ahora mismo tiene ciertas situaciones con él. Los jugadores lo han etiquetado del héroe aventurero más roto. Debido a que su conjunto de movimientos es spameable, señores. Y esta capacidad de superar muchos de los contadores de los enemigos, señores, está realmente difícil. Vamos a decirlo así. Porque en verdad el personaje yo no me lo encuentro personalmente así. Ni que tan, tan, tan roto. Quizás porque ya he jugado contra muchos de estos. Pero realmente tienen que tener pendiente. Se trata mucho del skill base de la persona. Pero realmente estos ataques spameables, el poder cargar los poderes y moverte de pantalla a pantalla, realmente es tedioso. Parece que el ataque de la bolsa de Finn es donde muchas personas apuntan sus críticas online. Ustedes saben que este giro de la mochila puede golpear a cualquier jugador desde cualquier lugar. Y puede enviarse spam con bastante facilidad. Tú puedes spamear este golpe. O sea, realmente es el golpe que parece como el que usa Link en Smash que gira con la espada. Pero en esta ocasión, señores, se puede spamear. Para mí, de verdad, este golpe es muy tedioso. Realmente hay que tratar de sacar a la persona de ahí. Pero fácilmente veo muchas personas haciendo o spameando este golpe. Muchos en la comunidad afirman que estos son factores que deberían resultar en un nerf para Finn, señores. Algunos encuentran que el personaje de Adventure Time también no está tan roto así. Que en mi caso, yo no lo encuentro tan roto así. Pero en cambio, creen que Finn solo es capaz de derrotar fácilmente a malos jugadores. Debido a su capacidad de castigarlos rápidamente por movimientos inoportunos. En lo que digo, hay personas también que deben de tener pendiente los ataques que él tiene. Aprendérselo. También ver el jugador. Ver la capacidad del jugador. Porque hay personas que realmente tienen el skill base alto. Y con el personaje no utilizan tanto este movimiento. Solamente lo utilizan cuando es necesario. Entonces así no se hace tan injusto. Pero ustedes saben que esta mentalidad de simplemente decirle a los jugadores que mejoren un juego. En esta parte que si no te gusta, mira que eso hay que cambiarlo. Pero eso ha existido durante mucho tiempo y dentro de la comunidad de juegos online. Ustedes saben que vieron muchísimos juegos como Super Smash Bros. Ultimate. Que tuvo también esa situación. Sin embargo, depende de los desarrolladores al final del día. Y si creen que Finn es digno de un nerf. Es posible que pronto haya más cambios en el meta de multiverso. Ya que después del Evo 2022. Es favorable que el juego vea grandes alternaciones con el nerf mencionado anteriormente para Buzz Bunny. Al que se unirá también cierto beneficio para Wonder Woman. Así es señores. Realmente déjame saber aquí debajo en los comentarios. Que te parece Finn realmente como personaje. Realmente te dejo aquí para que veas. Como son los poderes de él. Cuáles son las habilidades. Este Hi-Fi también. El Hi-Fi da durísimo. El ataque de la bolsa. Pero para mí es más complicado. Cuando él puede cargar los golpes. Y moverte de aquí para allá. Y de allá para acá. Eso es tedioso. Porque así él te puede dar un golpe cargado. Y no la mayoría pueden hacerlo así. Moverse de aquí para allá cargando los golpes. Y esto es algo de verdad bastante molestoso. Ya al spamear la bolsa. Eso sí es un tema. Pero también señores. Es un tema. La gente siempre se va a quejar. Pasó en Super Smash. Cuando estaba Meta Nike. Que no se permitía en muchos torneos. Por lo menos aquí. De este lado de mi región. Mucha gente. Meta Nike estaba prohibido en los torneos. Así que. Dame saber aquí debajo en los comentarios. Que te parecen estas impresiones. De la comunidad de Multiversos. Estás dentro de la lista de las personas que odia Finn. O eres de aquellos que lo aman. Que entiende que no está roto así del todo. Y que es quizás que usted sea un mal jugador. Así que ya tú sabes. Si no te has suscrito al Club Gaming Antec. Suscríbete. Déjanos un like. Oye. Es gratis. Todo esto anterior es gratis. Y nos ayuda bastante a crecer. Así que ya tú sabes. Comparte este video a los demás. Para que estén al día. Este es el Club Gaming Antec. El Sensei. Y mantente al tanto. Con lo mejor de gaming y la tecnología. Se despide el Sensei. Chao. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.